Bueno pues a Frankie López aquí llegando a San Ignacio a echarnos una nievecita por acá vamos a probarla a ver qué chocó es lo que venimos a agarrar aquí unos biónicos ¿verdad? ¿me le pones una adentro? ¿una cinta? ¿qué es? ¿capas arregladas con una de esas? ¿tú qué quieres? sí, no decía al revés miren nomás, este rico biónico ahora lo que vamos a hacer es comprobar qué tan rico está este biónico vamos a ver, los tíos ya te gustaron ahora vamos a ver el biónico miren nomás esta delicia de biónico aquí en San Ignacio no, es Guadalajara no, es Guadalajara es Guadalajara no, aquí es Enfenguel no, aquí es en San Ignacio y en San Ignacio y en San Ignacio en San Ignacio ahora vamos a ver el biónico en San Ignacio no, es Guadalajara no, aquí no lo sé aquí sí Se los recomiendo que se vengan aquí a San Ignacio a disfrutar un rico biónico, la verdad muy bueno, escuchen las campanas, ahí les va. Pues, ¿cómo te gusta aquí San Ignacio? Los biónicos. Los biónicos, son los máximos. ¿Y los sándwiches o esos que andabas comiendo? ¿Qué andabas comiendo ahorita? Unas papas, están bien ricas. ¿Esto qué es? Es un fiyecto llamado popi, es como si fueran burbujas y las apastas y cuando se voltean, acá está igual. ¿Qué pasa? Que compras un juguete y mira la cara, de miedo, de terror. Aquí mi mujer mira la bien alegre jugando. Sí, 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 sí.